...de jueces, pero para el propósito que hacemos este estudio, vamos a tomar como verso clave, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, que está en jueces, capítulo 17 del año, verso 6. Voy a necesitar que me ayude leyendo porque yo estoy cegando. Vamos a empezar. El libro de los jueces es un libro del Antiguo Testamento, eso lo sabemos, pero hay solamente unos datos de lo que es el trafondo histórico y todo eso del libro de los jueces. Es un libro del Antiguo Testamento, el segundo del grupo en que la Biblia hebrea se llama los profetas. Los profetas. El autor y fecha. ¿Alguien que lo lee, hermano? Las diferentes historias que aparecen en el libro posiblemente circulaban de manera separada y en forma oral por mucho tiempo. Uno o varios compiladores las pusieron juntas. Según la tradición hebrea, en el Talmud, Samuel fue el autor, pero otros consideran que él o los compiladores fueron los mismos que formaron los libros de Josué, Reyes y Crónica, posiblemente en tiempo del exilio. Por lo tanto, es difícil establecer la fecha de composición. Así que, lo único que podemos decir es que no estamos seguros quién fue el que lo escribió, ni tampoco en qué fecha fue el que se escribió. Lo que sí es importante en ese altar es que eran libros importantes para el pueblo de Israel, aparte de lo que se consideraba la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley? La de Moisés, los diez mandamientos y todo. O los Pentateuco. Están la ley y los... Si estos son los profetas, ¿cuál es la ley? ¿Cuáles son los libros de la ley? Pentateuco. Pentateuco. De Génesis, acá de Euteronomio. Continuamos. Vamos a ver las características que tiene este libro. Bueno, se trata de una obra histórica. Esto es todo historia. Lo que quiero decir que... Lo que tenemos que entender que es historia, es que, aunque podemos sacar una enseñanza práctica, no podemos dogmatizar lo que pasa en la historia, sino que la historia hay que dejarla en el contexto en el que está. ¿Entienden? Si Dios dice la historia, y parte de la historia, es que Dios dice, por ejemplo, para dar un ejemplo loco, la luna cayó, rebotó en la tierra y volvió y se puso donde estaba, es parte de la historia. No podemos... Eso quiere decir, la luna significa... A él... ¿Me siguen? O sea, como es una historia, para que la historia esté en su contexto, tenemos que dejarla en el contexto en que está. Es una obra histórica que sirve de puente para enlazar la época de Moisés y Oswe con las de David y Salomón. Si seguimos buscando en la Biblia, vamos a ver que tenemos los jueces. Después, ¿cuál tenemos? Creo que es Ruth. Tenemos Ruth, que es de Ruth entonces, que ya se empieza a ver que viene él y la abuela o bisabuela de David. Y ya estamos viendo cómo es que él está entrelazando la cosa. La segunda característica es la función judicial de estos salvadores o libertadores. Algo importante que hay que tomar en el libro es que nunca se dice que estos son los jueces, sino que Dios dice que puso este para que juzgaran. Así que, pues, si juzgaran, era porque eran jueces. Los libertadores que Dios enviaba era secundaria. O sea, el libro no quiere resaltar las ejecutorias de los jueces, sino la manera en que Dios era capaz de librar a Israel de sus enemigos. No podemos perder perspectiva de actuar. Aunque habla de los jueces, la idea central no son los jueces, sino la idea grande es cómo Dios es capaz de librar a su pueblo aun cuando nosotros mismos somos los que metemos la paz. Otra característica. Es importante reconocer que los diferentes jueces y sus respectivas historias desenvuelven sus actividades en ambientes geográficamente limitados que no incluían todo Israel. Por ejemplo, Débora no juzgaba en todo Israel. Otoniel no era juez en todo Israel, sino que están dándonos historias. Recuerden que estamos aquí cuando el pueblo vino a conquistar. Después de Josué, entonces ellos empezaron a tener estos problemas y lo vamos a ver más adelante en el libro. Pero no pensemos que un juez era como un rey, que estaba por encima de toda la nación. No, no. El juez estaba, era prácticamente, estaba hablando del área donde él estaba abriendo. Y de una región anónima. Era regional, sí. Próxima. Las opresiones de las cuales se habla eran el resultado de las agresiones de alguna nación vecina o de varias de las tribus. Eso es lo que está hablando. Los países que estaban alrededor y especialmente la gente que Dios le dijo saquen a todo el mundo de ese lugar. Cuando entren ahí, maten niños, maten mujeres, maten todo. Y ellos no le hacían caso y terminaban teniendo que pelear con ellos. El desarrollo del libro. El libro comienza a relatar los esfuerzos de los israelitas para conquistar la tierra después de la muerte de Josué. La historia recapitula las luchas llevadas por las diversas tribus señalando el hecho de que algunas de ellas no destruyeron por completo los habitantes de Canadá. Esto va a ser un problema que después ellos van a tener que manejar a lo largo de la historia bíblica. No solamente a... No están peleando ahora por un pedacito de tierra. Si hubiesen sacado a esa gente desde el principio y le hubiesen hecho caso a Dios, no tuviesen el problema que tienen ahora. En una teofanía Dios llama la atención de Israel por haber hecho pacto con las naciones. Se narra como después de la muerte de Josué vino una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho con Israel. Pregunta, ¿qué es teofanía? Teofanía. Es como una tradición de... como de una teofanía. La que hubo en la salsa desapareció. ¿Qué es una teofanía? Entonces, ¿qué es una teofanía? Como una apareciente. ¡Teo! ¿Qué quiere decir Teo? Dios. Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo Dios en todas partes? No. Es una manifestación de la divinidad atomia. Eso es una teofanía. En el libro dice que el ángel de Jehová se presentó y les empezó a hablar. Ese ángel de Jehová es una manifestación de Dios a razón, no es una teofanía. Y lo vamos a ver a lo largo de la historia bíblica cómo Dios este tipo de cosas pasa. Y se hace un resumen a grandes rasgos de lo que pasaría a continuación la apostasía de Israel, la opresión de los enemigos, la liberación por vida de un juez y el retorno como un círculo vicioso al mismo comportamiento. Esta era la vida del pueblo de Israel. Israel sirvió al Señor, Israel cayó en pecado de idolatría, Israel está oprimida, Israel clama a Dios, Israel levantó a un juez, Israel es libertado, vuelven a incinerar a Dios y vuelven de nuevo a caer. Y a lo largo del libro, eso es todo. Cada cuarenta años, cada generación, cada otra generación, ya tenían que libertarlos porque ellos seguían apartándose de Dios. Y aquí está la lista de los jueces que vamos a estudiar. Y aquí están divididos por las secciones dentro de Israel todas las tribus de Israel. ¿Están? ¿Están muertos ahora, verdad? Si es solamente el panclaro. Estos jueces caudillos o salvadores tienen pocos rasgos en común y es lo primero que nosotros podemos aprender del libro de los jueces. Por ejemplo, Débora era una profetisa que pronunciaba sus oráculos o resolvía pleitos o sentaba bajo una palmera. Esa era la forma que Débora hacía las cosas. Esa era la forma en que Dios usaba a Débora. Débora no tenía que ser algo distinto a lo que ella era para Dios usarla. ¿Saben por dónde vuelve, verdad? O sea, Dios no tiene, tú no tienes que cambiar lo que tú eres para que Dios te use. Dios te formó en la manera en que te formó y puso en ti un horario una característica que son idóneos para lo que Dios quiere que tú hagas. Hay personas que tienen un temperamento más sumiso, más, mira a ver para que Dios, para en dónde Dios puede usar esa característica. Hay gente que tiene uno más más efusivo, más periones, más, ah, pues vamos a ver entonces dónde Dios puede usar eso. Débora, yo la usaba debajo de una palma y ella allí juzgaba al pueblo. Sin embargo, a Gedeón, Gedeón era un campesino y que éste era hijo de una prostituta y el jefe era una banda de maletrores y era juez. ¿Ya? Y Sansón, ¿quién sabe qué es eso? Y Sansón es un problemático. Sansón, un joven de una fortaleza del comunal que sembraba el terreno entre los filisteos pero sucumbió, o sea, mató 10.000 filisteos en una noche y una mujer lo tomó. Venga, pues, también sus estrategias eran distintas. Por ejemplo, Eud actuó por cuenta propia y pudo realizar una hazaña ayudando por su condición de zurdo. Lo vamos a ver en el libro. Gedeón planeó un sorpresivo ataque nocturno y Sansón dependía enteramente de la fuerza de sus brazos. ¿Qué es lo que yo quiero traerle con esto? Lo que yo le quiero traerle con esto es que Dios no llama a los preparados. Él prepara a los que él llama. Ah, es que yo no estoy listo. Estando en Colombia nos encontramos con un muchacho. Es que cuando Dios me toque, cuando Dios te toque te puede llegar la muerte. El momento de actuar es ahora. Actúa como estás. No, no, yo voy a tomar parte al frente, yo voy a hacer algo para el ministerio cuando yo esté listo. ¿Cuándo vas a estar listo? Dios no llama a la gente que está lista. Dios prepara a los que él llama. Si Dios te llamó, Dios te va a preparar. Si tú necesitas estar preparado, no, 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 deja que yo esté bien con Dios. No, deja que yo esté bien con Dios para que tú veas cuando yo esté bien con Dios. Si no estás bien con Dios te va a llevar el diablo. Lo mejor es que te pongas a buscar de Dios y sigas haciendo. Si usted se pone a pensar, si usted va a esperar, usted está de imperfecta, que usted sea perfecto, nunca dará un testimonio, nunca predicará una palabra, nunca enseñará una clase, todo lo que estamos aquí, sin excepción, tenemos fallas que tenemos que arreglar. ¿Es o no es? ¿O son cosas mías? ¿O el único que diga un fallo soy yo aquí? Ok, si tenemos todos fallas, ¿qué vamos a hacer? Esperar a que Dios, cuando Dios me quita toda esta falla, ya tú verás, que yo me paro ahí, ya tú verás, porque cuando yo me paro está en serio. No. Dios no llama a los que están preparados, Dios prepara a los que llaman. Así que si Dios te llamó a algo, no esperes estar preparado, empieces a hacer lo que Dios quiere. Ahora, ve preparándote, tampoco es el que uno va a poner. Por eso yo quiero que todo el que pueda ir a un instituto vaya, todo el que pueda estudiar vaya, porque una vez que tú, si Dios te llamó, Dios te va a preparar. ¿Ok? Estamos listos. Y ahí se acabó la introducción. Ahora vamos a empezar en el primer capítulo. ¿Cuántos leyeron el primer capítulo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Vamos a empezar. Y de nuevo, como es un libro histórico, lo que podemos hacer con un libro histórico no solamente aprender la historia, sino que entonces vamos a sacar aplicaciones prácticas de cada capítulo. Porque lo único que se puede hacer es una historia. Usted no... A ver, aquí no va a haber doctrina, porque es una historia. Lo que podemos es aprender... Aprender de la historia. Ok. Lo que leyó el libro... ¿Cómo empieza el libro? Muy bien. Hablando de la muerte de Josué. Ajá. ¿Qué dice? Que después de la muerte de Josué, ellos consultaron a Jehová para ver quién era que iban a un cargo y Jehová le dijo a... A Simeón. A Simeón. ¿A quién? ¿En quién cayó la suerte? ¿A quién fue que Dios le dijo? Budá. Budá. ¿Pero qué hizo Budá? Él hizo algo muy interesante. ¿Qué fue lo que hizo Budá? Invitó a su hermano a su vida. Lo invitó. ¿Por qué usted cree que lo invitó? Le dijo, mira, vamos a pelear por el mío primero y cuando conquistemos el mío, vamos a entrar en el clínico. O sea, vamos a pelear primero el terreno mío y después vamos a pelear el terreno clínico. ¿Qué usted fue sacar de ahí? Que no siguió las instrucciones de Dios porque a Él lo mandaron a ir. Él no va a ir con otra gente. Pero Él fue. A Él Dios nunca le dijo no te lleva a nadie. Ah, ok. Ok. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay algo bueno ahí. Hay algo bueno en esa historia. Que tenía la presencia de Dios. Tenía la presencia de Dios, pero hay algo bueno en la historia. Lean bien. No me disparen de la vaqueta. escúcheme, lean el verso para que usted vea que hay algo importante. Que en la unidad está la fuerza. No hay victoria sin unidad. Si yo como pastor dejado para la derecha y usted habla para la izquierda se quedó detenida la cosa. Es más, si usted habla para la izquierda yo soy uno nada más hablando para acá. Bueno, voy a terminar yo yéndome para donde usted quiere ir. ¿Me sigue? Judá entendió ese trabajo demasiado fuerte y Él necesita ayuda. ¿Y cuántos de ustedes saben que la vida espiritual la hagan difícil? O sea, la vida espiritual el tú el tú tener que lograr lo que tú quieres lograr el tú tener que que negarte a ti mismo el tú tener que que esforzarte ¿Usted cree que eso es caca de coco? Tú necesitas ayuda. Tú necesitas y hay gente que se los llevará a pateco y nunca le pedirán ayuda a nadie porque ellos creen que lo pueden hacer solo. Y nadie atéco un muchacho de lloro Y nadie 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 puede con esta vida solo. Nadie puede con esta vida solo. Cuando Dios te dice aquí algo tú tienes que buscar a Dios. Lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. A ver, si se te complica la cosa si Dios te dice mira, tengo esta bendición para ti únete a alguien que te pueda ayudar a vencer. No te buscas a alguien que te va a empezar a poner obstáculos en el camino. No te buscas a alguien que te va a decir las 100 razones que existen para que tú no lo puedas lograr. Únete a alguien que tiene el mismo interés tuyo en que tú lo alcances. No voy de buena es la cosa. O hasta yo si él no quiere que yo lo alcance ¿qué hago yo caminando con esa persona? La vida dice ¿cómo pueden haber dos minutos si no están de acuerdo? ¿Cómo es posible? Vamos a un que habla de la vida ahí mismo en el verso 6 alguien que lo lea. Este tipo ellos fueron y conquistaron el sitio ese pero el jefe el cabecilla se le fue a huir y ellos agarraron y se fueron detrás de ellos y cuando lo cogieron le cortaron ¿cuáles son los pulgares? ¿para qué? ¿por qué? Claro y lo voy a utilizar cuando el enemigo se escapa porque van a ver el enemigo que se va a escapar no hay que ocurra dejarlo ah déjalo eso es uno de la mano no es uno de la mano hay que perseguirlo el enemigo se persigue y hay que inutilizarlo si no le cortas los dedos al enemigo más tarde te viene a matar porque no de cortarte los dedos ¿por qué usted cree que vino David y le arrancó la cabeza a Goliat de una? ¿y si se para? ¿y si se para le viene a dar? no le arrancó la cabeza ¿por qué le cortaron los dedos? lo dejo para que no para que no pudieran ser fiestros con las armas y el tipo no puede era una falta humillar al otro cuando te cortan el dedo ya te demotilaron para la guerra los haicos la espada y le cortaban el deogordo el pie mira que cosa para que no puede correr para que no puede correr para que no puede correr no tiene barranza sí para como se peleaba en ese tiempo aparte de que un rey quiere acercar a un rey que le falta los dedos y todo el mundo sabe que fue porque perdió era más una humillación o sea tú vas a pelear conmigo y yo te veo a ti que estén con los ojos hinchados yo digo pero si sigo a salir así como tú es decir era más una forma de humillarlos una forma de humillarlos para que ellos no pudieran ser fiestros en la batalla y en la vida también hay que hacer lo mismo enemigo que se levanta enemigo que tienes que inutilizar y a los enemigos se les eliminan déjame el verso 8 al 10 y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad ¿hasta dónde? después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón la cual se llamaba antes Kiriab Arba e hicieron a Césai a Jimán y a Talmay en el verso de los 8 al 10 también en la casa de José vamos a seguir el 24 y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y dijeron muestramos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada pero dejaron ir a aquel hombre con toda la familia mira esto ¿cuál era la orden que se le había dado a esta gente? a todos no es no es alguno no es que más o menos se vuelve bien contigo a todos enemigos que vieran enemigos que mataron y aquí es que donde está la tragedia de nosotros como cristianos en diferencia a lo que hace a lo que hace el diablo mira lo que dice dejaron a ir a este hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los seteos y edificó una ciudad la cual llamó luz y este es su nombre hasta hoy cuando se escribió cuando se escribió el libro todavía la ciudad que aquel hombre que habían dejado ir todavía estaba mientras nosotros los cristianos nos conformamos con media victoria el diablo como un hombre que se escape con una sola cosita que nosotros dejemos suelta con un solo enemigo que dejemos suelta él levantó una ciudad ¿a qué cosa? mientras nosotros para levantar bendito sea Dios cualquier cosita tenemos que sufrir y sudar 40 años el diablo como un hombre es capaz de levantar una ciudad la moraleja en esto es que los enemigos se eliminan los enemigos se matan tú ves un enemigo en tu vida mátalo no hagas tregua con él no le de mátalo mátalo hay que matar a los enemigos ¿estamos claros? de allí fue a los que habitaban en debil que antes se llamaba Kiriat Sefer y dijo Caleb el que atare a apacar el que atacare a Kiriat Sefer y la y la matare yo le daré Azka mi hija por mujer y la tomó Toniel hijo de Senaz hermano menor de Caleb y él le dio Azka su hija por mujer y cuando ella se iba con él la persuadió que pidiese a su padre un campo y ella se bajó del asno y Caleb le dijo ¿qué tienes? ella entonces le respondió concédeme un don puesto que me has dado tierra del Negev dame también fuentes de agua entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo ok vamos a ver vamos a ver lo que me hizo digo sabe la historia ok Otoniel iba a ir a conquistar su tierra ¿verdad que sí? eso era lo que ellos hacían ellos estaban conquistando tierra pero ¿qué pasaba con esta específica? con esta tierra en específico ¿qué pasaba con él? esta tierra había algo en esta tierra que Otoniel dijo espérate que aquí hay como que una el agua el agua se la dieron después leen el verso leen el verso había que sobre esa tierra ¿qué había? ¿saben quién es Caleb? ¿verdad? Caleb fue Caleb dijo se fueron los únicos que sobrevivieron en el desierto ¿qué había pasado con Caleb? recuerden que Otoniel estaba peleando prácticamente para la tribu era parte de la tribu o sea cada uno iba por su tribu a pelear por el terreno que le tocaba a la tribu y después iban a repartir la tierra pero había algo especial en esta ciudad ¿cuál es? ¿qué era lo que había en esta ciudad? lo que vamos a leer las fuentes de agua las fuentes de agua se las regalaron a ella después ok había una recompensa especial para quien conquistara esa ciudad yo la tengo distinta porque yo estaba leyendo otra versión de la Biblia pero él la ciudad es que Díaz Sefer dice el que atacara Díaz Sefer y la tomara yo le daré a mi hija Aksa como mujer o sea que Otoniel aunque sabía que le tocaba un canto de tierra él sabía que le tocaba un canto de tierra pero también había un plus dentro de la conquista Muchos de nosotros nos conformamos con la salvación Muchos de nosotros nos conformamos porque somos salvos y a la gente no le interesa o sea cuando uno habla no pero que si no van a haber galardones y cuando lleguemos al cielo cuando Cristo nos dé los galardones y a la gente no le importa los galardones no le importa el extra lo que le importa es llegar al cielo ¿me siguen por donde voy? aquí es la tierra extra la tierra era el cielo él sí va a ganar el cielo conquistó esa tierra pero hay hay otras cosas que Dios también te quiere dar hay unas satisfacciones que Dios te quiere dar cuando tú peleas por lo que Dios quiere que tú pelees por ejemplo Calés dijo el que conquista esa tierra ok vas a ser salvos pero vas a ser salvos pero al que se comprometa yo le voy a dar un galardón la Biblia dice el que gana el alma es salvo al que gane el alma yo le voy a dar un galardón esa tierra dice se me fiel ahora porque después yo te voy a poner en otro lugar porque en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré hay gente que se conforma con la tierra y no se da cuenta que hay una recompensa aparte de la tierra que se convirtió y este hombre la recompensa era la mano de la hija de Calés una vez tienes la mano de la hija y debe cambiar la tierra escuchen la salvación no es todo lo que Cristo ofrece yo no le quiero decir a usted que la prosperidad y que Dios te va a hacer rico es la mentira del diablo Dios no dijo que te iba a hacer rico pero Dios te dijo que aparte de la salvación tú vas a vivir una vida abundante que aparte de la salvación había paz dentro del corazón había una satisfacción en servir a Cristo me sigue poniendo de bueno o sea ya que eres salvo ya que conquistarte por supuesto la salvación no es conquista pero una vez ya tú tienes lo que Dios te dio que te toca tu herencia ya la salvación ya Cristo murió por ella y ya tú eres salvo pero el compromiso a la iglesia el compromiso con la predicación del evangelio es atraer una recompensa por encima de eso a este hombre él peleó porque primero le tocaba pelear pero aparte él sabía que era una recompensa y una vez ya tú estás aquí reclama tus recompensas chicos a ver cuál es tu posición en el plan de Dios cuál es tu posición en el plan de Dios este hombre dijo ya peleé con esta gente ya lo conquisté ahora quiero la recompensa por haber peleado esa pelea aparte de la tierra que ya le tocaba si tú no sabes eso me recuerda a mí ¿qué fue lo que cuando David fue a pelear con Goliath y David llegó y vio al pueblo que estaba todo amedrentado ¿qué hizo David? él preguntó lo primero que preguntó él no le dijo a este tipo yo me lo pongo un ratito no él le dijo ¿qué le van a dar al hombre que mate este gigante? porque aunque aunque lo que él iba a ganar que era bueno la recompensa era mejor y es lo que le dijeron no te van a dar la hija del rey ¿qué? la hija del rey eso quiere decir que me acerco al rey que por matar este gigante que en fin de cuentas es mi responsabilidad también voy a acercarme al rey no ese es el plus y en la vida espiritual hay muchos pluses hay muchos ¿cómo dice eso en español? hay muchos extras son cosas que Dios tiene para nosotros que si nosotros no lo reclamamos o somos indiferentes y decimos ah chacho eso es demasiado difícil ¿qué me voy a meter yo cuatro años de instituto para que después poderme yo a dar clases? ah no si esa es la mentalidad que tú tienes llévate con la que rica que te toca pero hay gente que se van a esforzar y van a tener la mano de la hija la mano de la hija del caudito ¿me siguen por dónde voy? hay gente que van a recibir esos extras que están dentro del plan que Dios tiene para nosotros la tierra te la íbamos a dar de todas maneras pero la mano de la hija de Calder eso es un extra eso es un extra que Dios te da es una recompensa que Dios te da si lo vamos por supuesto estamos llegando a aplicaciones eso no es lo que quiere decir el verso pero son aplicaciones que podemos sacar así que cuando te des la oportunidad de trabajar en algo para Dios tómalo como un extra cada vez que te digan mira puedes hacer tal cosa para la iglesia tómalo como un extra cada vez que puedas ir a predicar un evangelio a una persona y te tengas que salir de tu camino tómalo como un extra es una oportunidad nueva que Dios te está dando para recibir algo mejor usted está muy callado ¿estamos? si no la salvación yo no salvo pero cuando yo cuando yo fui salvo yo no lo sabía pero dentro de la salvación me dijeron pero tú sabes que tú también puedes llegar a ser un siervo de Dios aparte ser un hijo de Dios el hijo de Dios el tipo que murió en la cruz el tipo que murió en la cruz estaba hijo de Dios fue un hijo de Dios pero nunca pudo tener la satisfacción de ser un siervo de Dios ¿entiendes? gente que trabaja para que hagan las cosas para que se muevan en lo que Dios quiere hacer y hay recompensa en eso hay recompensa en este tiempo y hay recompensa en el mundo por venir así que no te conformes jamás con la tierrita la mano de la hija del rey de la hija de Calé también está prometida hay muchos extras apoderarte de ello pastor una cosa es que lo que se le ofreció pero después también pidió ok esto es lo que se te da ok yo lo agarro pero también voy a pedir algo no le dijo a la hija de Calé le dijo ¿quiere una tierrita que hay más linda por allá abajo? porque tiene agua porque tiene la conexión ¿tú ves? hay el ¿usted no ha visto cristianos que no es renora? no te pide no piden porque como no tienen una relación con Dios se sienten raros cuando le tienen que pedir algo es como si usted nunca me habla y de momento me dice mira necesito pimiento que te presta ¿qué usted cree que yo voy a decir? no es decir no es decir yo no sé quién tú eres ahora cuando usted tiene una relación con Dios entonces si ya el rey me dijo que sí cuando vino Esté en el libro de Esté Esté se presentó delante del rey y se supone que no se presentara le costaba la vida pero cuando ella llegó delante del rey el rey extendió el cetro ¿sabes qué hizo ella? se echó a correr agarró el cetro porque si quiere el rey te dio papá y le llamaron agárrala si ya te dijo que sí o sea ya que tienes la mano de la hija pídele a la pierrita que quieres pídele a la ¿sabes? la Biblia dice deleítate de Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón amén o sea tú te deleitas en Dios y él te va a dar las peticiones de tu corazón pídele a Dios pero pídele conforme a con un corazón limpio por supuesto pero pídele a Dios la Biblia dice que todo lo que tú pidas al Padre si trae su voluntad te lo va a dar y Dios no tiene porquería para dar el diablo no ofrece porquería Dios ofrece cosas buenas así que pide que hay cuando yo estaba en yo hice esa petición que tú traes me hace acordar porque hay algo que el gobierno te regala el terreno te lo das con la opción de que tú construyas algo sin embargo las letras la mujer que estaba de guía ella nos decía a nosotros que hay gente que si se ven a aprovechar cuando se le daba o sea ese momento o sea el gobierno te da terreno este es tuyo gratis muchas veces construían ahí en ese terreno para que no fueran invitar y después dice que cuando si era por ejemplo un americano llegaba le daban se hacía ciudadano tenía doble ciudadanía la rebelis y la de americana entonces tenían una oportunidad más con el gobierno de pedir para poder hacer un negocio y el gobierno le daba el extra para ayudarlo con el negocio ya que eres parte de la familia diles que hay seguro diles lo peor que te puede pasar es que Dios te diga no pero nadie se ha vuelto por pedir por pedir y si Dios no es porque lo que me va a dar es mejor que lo que yo estoy pidiendo ven aplicación de práctica seguimos el capítulo 1 medias victorias versos 16 y 36 no lo vamos a leer porque el tema ha sido extenso y como yo te testifico usted lo leyó en su caso pues no no lo vamos a leer pero lo que dice esos versos es que ellos empezaron a pelear pero no pudieron sacar a todo el mundo de ahí o sea ellos llegaban peleaban ganaban la pelea o sea llegaban a ser mayoría dentro de esa región pero no sacaban a todos los habitantes de esa leyó entonces empezaron a celebrar demasiadas muchas medias victorias porque una media victoria en fin de cuentas ¿qué es una media victoria? una derrota una media perdida una media derrota una derrota y una media derrota es que una derrota no ganaste no ganaste hay que ser yo soy javisco y usted sabe que nosotros los que tenemos abogados por dentro no perdemos un caso primero aprenda a hacer bien su caso para después que no tenga que dar mal pero yo detecto los empates a mi no me por eso no sigo el software porque yo no puedo estar mirando un juego por 90 minutos y que se termine cero a cero ¿me sigue por donde voy? y hay gente en la vida espiritual que se conforman con un empate cuando no hay posibilidad de que tú seas perdedor con un empate de cero y un empate de cero la Biblia no nos mandó a nosotros a hacer a llegar el segundo el segundo es el primero en la lista de todo lo que perdieron ¿cómo puedes tú llegar primero siempre? si Dios no quiere que tú tengas media victoria porque en fin de cuentas una media victoria significa una media derrota y una media derrota no es victoria perdiste es un empate quiere decir que peleaste en vano porque te diste un yo por 12 rounds para que nunca ganara o sea perdiste porque perdiste tiempo la Biblia dice yo quiero asir aquello para lo cual fui nacido por Cristo o sea yo quiero alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó quiere decir que nuestra recompensa no es por competir con otro que no sea yo o sea Dios puso en ti un tú que es perfecto dentro de cada uno de nosotros hay un rubi que es perfecto este rubi que está dentro de mi ese no se sale por el techo ese rubi que está dentro de mi nunca dice una palabra que no debe decir nunca se enoja desmedidamente nunca comete errores ese usted lo puede ver pero yo lo he visto adentro de mi con ese que yo tengo que convertir hasta que yo logre ser como ese que está dentro de mi la Biblia dice en el contexto de ese verso que dice que yo quiero hacer aquello para lo cual fui hacido o sea quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó que implica propósito Dios me llamó para que yo fuera el mejor rubi que puede haber en el mundo y yo no me puedo conformar con menos de eso yo tengo que ser lo mejor que yo pueda ser y si tú no llegas a ser si te haces un empate y tú dijiste bueno tengo 10 cosas malas y 10 cosas buenas pues por lo menos porque antes tenía todo malo ya más tengo 10 cosas malas y 10 cosas buenas perdiste el tiempo tú te peleas malo no no al final del día usted ha oído esa expresión que dice yo llego al cielo aunque sea arrastrándome que arrastrándome al cielo como va a ser que dice eso de mi salvador yo entro al cielo y yo entro con mi cabeza en mi vida yo entro yo entro por la puerta de frente y yo entro como que soy un hijo de Dios y yo voy a vivir mi vida como yo soy un hijo de Dios y lo que vivo en la carne entonces lo vivo en la esperanza pero yo sigo compitiendo contra eso esta gente esta gente se conformaron con medias victorias medias victorias y con los enemigos no se negociaron ese es el verso 25 y 26 ahí es donde está el verso 25 y 26 de lo que leí ahorita que el tipo fue hizo una una ciudad tú no puedes negociar con los enemigos tú no puedes negociar con un mal hábito siempre vas a salir perdiendo nunca puedes negociar con el diablo el diablo siempre va a salir ganando nunca puedes negociar con una mala actitud yo tengo una mala actitud pero es que tú no sabes lo que yo he vivido eso es una excusa tenemos que luchar contra la mala actitud ¿por qué? porque la mala actitud es una media victoria aunque tú hayas mejorado a ello ella es una media derrota estamos claros en el capítulo 1 hemos sacado algo del capítulo 1 Dios quería para este pueblo que ellos fueran la envidia de las naciones Dios quería para este pueblo que ellos fueran bueno lo que Dios quería para este pueblo es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere lo mejor para nosotros Dios quiere que nosotros seamos lo mejor que podamos ser pero cuando vayamos al capítulo 2 vamos a ver que ellos se dedicaron a hacer otras cosas y no lo que Dios había mandado a hacer estamos en el capítulo 2 hay una reprensión en el capítulo 2 vamos al verso 1 el ángel de Jehová subió de invitar a Joaquín y dijo yo os saqué delicto y os introduje en la tierra de la colabia jurado de vuestros padres diciendo no hay variedad de jamás mi pacto con vosotros miren lo que este pueblo dentro de la reprensión Dios lo que hizo fue recordarles de donde salieron y ojalá que nosotros nunca olvidemos de donde salieron cada vez que usted miren al humilde Dios lo atiende Dios atiende al humilde hay gente que que tienen tres logros y se creen que ya son las se aprendieron tres versos bíblicos y ya son teólogos ya se la saben todas y la que no ni la inventan y la gente tiene que recordar que es lo que Dios ha hecho por ellos la gente tiene que recordar que Dios ha hecho por ellos eso con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis habéis de derribar más vosotros no habéis atendido a mi voz por qué habéis hecho esto ese no es el verso que yo quería pero la próxima dentro del mismo verso 1 esto está mal escrito dentro del mismo verso 1 Dios hizo una promesa eterna para con el pueblo Dios le dijo esto es para siempre yo jamás voy a invalidar mi pacto qué bueno saber eso usted lo cree qué bueno saber que si seamos infieles Dios sigue siendo fiel porque si llega a ser fiel muchos que te dicen no porque tú tienes que ser fiel y tú tienes que ser fiel pero la vida espiritual de nosotros no puede estar basada en mi fidelidad sino en la de Él ah el pastor me está diciendo que no sea fiel no, no, no tienes que ser fiel pero si tú basas tu vida espiritual y tu relación con Dios en tu fidelidad qué pasa el día que tú seas infiel se fue a mi que pero si yo la baso en la fidelidad de Dios que Él dijo si siete veces cae mucho siete veces yo lo voy a levantar que Él dijo que Él es fiel para mantenerme firme que Él dijo yo nunca te dejaré nunca te abandonaré siempre te sustentaré con la fuerza de mi vientra entonces yo sé que cuando yo caiga pues entonces no me voy a quedar caído ¿cuántos de los que están aquí tienen una relación perfecta con Dios? te parte la mano de miedo perfecta con Dios yo tengo una relación con Dios perfecta la palabra clave ahí perfecta ¿quién no la tiene? perfecto no todos fallamos todos fallamos en un momento ¿quién la tiene? una relación perfecta con Dios bueno para mí para mí yo digo ok yo tengo una relación perfecta para mí porque yo no sé pero es la relación estoy hablando de la relación con Dios ¿será perfecta o no? perfecta quiere decir que no se puede mejorar no lo tenemos ok ¿por qué no? yo digo que mi relación mi relación con Dios no es una relación perfecta porque yo muchas veces le soy infiel ahora Él sí tiene una relación perfecta conmigo yo de mi parte con Él hay momentos que no no soy perfecto sí sí pero no nos cachemos nadie es perfecto ok una relación tiene que ser la persona perfecta para que la relación sea perfecta no no ok ¿en las bases de qué nosotros tenemos relación con Dios? ¿sobre qué bases nosotros tenemos relación con Dios? ¿quién estableció para abundar un poquito me la pregunta ¿quién estableció los parámetros de la relación? Dios Dios Él fue el que los estableció o sea Él dijo esta es la relación que yo quiero que tú tengas conmigo en base a ese hint que le di ¿cuántos tienen una relación perfecta con Dios? ok dentro de esa relación cuyos parámetros fueron puestos por Dios y el criterio para decir quién tiene una relación o no con Dios perfecta son de quién? de Dios el Dios es que establece la falta ¿por qué razón usted dice que usted no tiene una relación perfecta con Dios? pues porque nosotros cometemos errores porque se desobedece porque ¿qué más? cometemos errores se comete pecado pero el que estableció las reglas de la reglación dijo si alguno ha pecado abogado tiene para conmigo yo quiero decir entonces que de la única manera que tú no tienes una relación perfecta con Dios es si cuando fallas no vas a Dios ¿me sigue? es una relación perfecta porque en fin de cuentas yo no lo estoy haciendo en mis bases sino en la de Dios Él dijo si tú caes yo te levanto es parte de la relación Él dijo si tú fallas es más Él dijo yo pongo en ti tanto el querer como el hacer mira mira esto pero la pregunta es si la relación puede ser perfecta estableciendo como 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 criterio de que quien establece la relación no somos nosotros tiene siendo perfecta o sea en ese caso viene siendo perfecta si nos mantenemos a las bases que se dieron o sea si yo pego y vuelvo de él ahora lo tengo o no o sea si hago algo de él que es indirible si yo se me establezca en las bases que el día aunque soy no soy perfecto y padre pero se establezco en esas bases que él entonces y vuelvo de él mi relación es perfecta con él es lo que estoy entendiendo ok este es el punto antes de esta pregunta le hice una pregunta y es si nosotros debemos pasar nuestra relación con Dios en nuestra fielidad con la de Dios la de Dios es la de Dios ¿por qué? porque es el que estableció los parámetros de la relación él dijo yo voy a morir por ti sin que tú me despedido que no mora por ti él dijo yo yo te voy a ofrecer la salvación y cuando yo te ofrezca la salvación la oferta va a ser tan buena que tú vas a decir sí y cuando tú digas sí yo te voy a meter yo me voy a meter dentro de ti esos son los parámetros de la relación quien las estableció fue Dios o sea el hombre aquí no tiene ningún crédito entonces ese Dios que estableció la relación en 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 este de esta manera con estas reglas dice yo voy a meter mi espíritu en ti yo voy a depositar mi espíritu o sea para todos los sentidos prácticos yo voy a vivir dentro de ti cuando a ti te falta fe y sin fe es imposible que tú me hagas pero cuando te falta fe yo te voy a dar una palabra para que tenga fe entonces quiere decir que yo lo único que hay que hacer en esta relación es mantenerme en Cristo sobre la única manera que usted no tiene una relación perfecta con Dios no es porque usted cometa alguna falla o alguna falta sino que se daña la relación cuando usted se sale de los parámetros que Dios estableció lo cual es que yo pego y me encierro en mí mismo y sigo viviendo de esa manera ahora pregunto ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos una relación perfecta con Dios? ¿a dónde? ¿entiendes? es que de principio la pregunta ¿es que no hay de ninguna otra manera de tener una relación con Dios? o sea Dios estableció los parámetros Él hizo Él puso el cerca Él hizo el cerca y le puso las vacas ahí y Él dijo estas son las vacas y las vacas comprense abiertos y cerca si la vaca brinca es cerca y brinca la cerca y allá Dios no le hace que estén eso no es problema mío pero mientras estén cercados la vaca va a estar aquí ¿es que sigue? mientras nosotros estemos en Cristo y cuando yo prometo pecado que todos cometemos pecado la relación no se rompe porque yo voy a donde Dios inmediatamente y esa fue la forma en que Él estableció Él estableció que cuando tú fallas tú vas tienes abogado y Él ¿qué es el sentido que le dije? 10 nunca base su relación con Dios en lo que usted pueda producir porque usted lo mismo produce agua dulce que agua salada pero Dios siempre produce lo mismo y mientras nos mantengamos en los parámetros que Dios estableció vamos a tener una relación perfecta con Dios por eso es que este evangelio me ha venido de gozo porque no depende de lo que yo haga sino de lo que Él hizo ¿amén? yo no sé como cae no es eso ¿de por qué? de la fidelidad de Dios era la promesa de este Señor que de alguna manera salimos disparos de ahí la orden era de no que hacer pacto y tratarnos como enemigos echarnos de la tierra y salir de ahí esa era la roya porque la Biblia dice oh almas adulteras no sabéis que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo yo quisiera que le cogiera fuego elito no sé déjame no decir eso porque eso es como muy trágico pero que le diera una biquiña en el cuerpo cuando un cristiano compra un gifla de jalón a los muchachos me gustaría que le diera salna por lo menos por tres días para que aprendan que el que se asocia con el mundo se convierte en enemigo de Dios de verdad no sé por qué eso es lo que lo voy a pedir yo sé que Dios no va a hacer que hace en eso pero debería porque porque es que estamos asociándonos con el mundo y después decimos que el cristiano ¿por qué el día puede meter en casa? pues si le abriste la puerta de la paz que no tiene problemas cristianos no tienen problemas con celebrar la sacana ¿pero qué es esto? y le compro el cristal de ángel sí de ángel como si claro para para apaciguar la conciencia escuchen hermano yo no yo en siate yo sería legalista en eso porque yo a Halloween lo detesto con pasión yo lo odio con pasión jarosa como decía aquel comedia mexicano dice tenía que derribar sus altares ¿sabe qué quiere decir eso? que los altares implican su religión la forma de adorar sus ídolos sus ritos sus costumbres y sus tradiciones eso es lo que eso es lo que Dios quería que el pueblo hiciera derivar del altares era solamente una forma material de ver lo que estaba pasando en el corazón y ahora yo estaba oyendo el papa dijo que todas las religiones son buenas y todas llevan al mismo lugar lo que pasa es que nosotros llamamos a Dios de diferente manera mira que es todas las religiones son iguales parto de fundamento no si sea hombre yo no sé porque son cosas borrachas decir que todos los caminos con mirar todos los caminos conducirán a Roma pero al cielo solamente conduce y nosotros no podemos nosotros no podemos ligarnos con gente ¿cómo va cómo va a ser que vamos unirnos en un culto en el que hay unos adorando a Dios y otros adorando a Mahoma o rezando a Mahoma o adorando a la Virgen o adorando a un santo no me estoy olvidando por ahí que el santo le cayó encima un tipo es que si no fuera tanta hipatía el santo tenía una Virgen de esa grandota se le cayó encima a modo de la oscura y el hombre tenía como 80 años yo lo que digo es ¿por qué no se agarró de algo la Virgen ¿sabes por qué? porque son esos son pedazos de yeso tienen uno pero no ven tienen boca pero no hablan tienen mano pero no se puede agarrar de nada para la boca ese ¿me sigue mi gente? y nosotros no podemos conmugiar con eso no podemos conmugiar con eso y aquí le va a llegar la bomba ¿usted cree que está bien de que yo me vaya a un bautismo de niños a bautizar a un muchacho? cuando la Biblia enseña que el bautismo de los niños no es bíblico pero nosotros viene el amigo y me dice mira para que me bautice el nene nosotros vamos allí a ser de padrino vamos los padrinos mandaba matar gente porque el único padrino que yo conozco mandaba matar gente el de la película ¿sabe qué es lo que quiere decir eso? que hay que derivar sus altares no podemos congraciarnos con sus ídolos ni con sus ritos ni podemos congraciarnos con su filosofía es que se alinea con el mundo se constituye enemigo de Dios y hay muchos evangélicos que somos evangélicos de boca no somos practicantes de evangelios y cualquier tembeleco que se mete el diablo por allá nosotros venimos también a hacerlo la cultura del mundo yo estaba prendido con el cubo de agua que se tiraba la gente por encima Dios malo hay gente que se está moviendo de sed y esto es pergotando agua por tanto yo también digo no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses o serán tropezaderos Dios nunca va a violar su pacto jamás ahora Dios siempre lo que usted lo pongo a este en fe Dios siempre perdona el pecado al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios pero no siempre elimina las consecuencias tú estuviste correteando para arriba para abajo con cuanta mujer o con cuantos hombres te encontraste viniste a Cristo Cristo te perdona pero es posible que te muera una enfermedad te muera vecina ¿por qué? porque aunque Dios te perdona el pecado no siempre elimina las consecuencias ¿la puede eliminar? si la puede eliminar dependiendo Dios es soberano que Dios tiene misericordia de quien Él quiere Dios siempre perdona el pecado escúchame predica eso predica puede ser que tenga que correr con las consecuencias ganadas del pecado pero las consecuencias eternas del pecado fueron clavadas en la cruz no, eso era para que ustedes estuvieran contentos me voy a llamar la tragedia la tragedia fue que después que se murió Josué cuando usted busca aquí Josué se murió y se murió toda aquella generación la tragedia es que se levantó una después de ella una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho con ellos y después que uno hace eso lo único que viene después la apostasía la apostasía ¿qué quiere decir la apostasía? volverse atrás la apostasía y ahí terminamos hasta el verso 23 creo que ya está ¿hasta qué verso terminamos? hasta el 10 sí, yo creo que se acabó el capítulo de Jehová se dio contra el pie y ahí más o menos terminamos el resumen del capítulo 2 quizás abundemos un poquito más del capítulo 2 porque yo tengo de 11 al 23 ok, sí porque como usted lo había leído en la casa como usted lo había leído en la casa pues yo dije está bien pues yo lo que hago es un resumen para recapitular lo más importante de estos dos capítulos que podemos llevarnos a nuestra vida nunca te conformes con una media victoria la media victoria es una derrota no te sientas bien porque empataste ¿te crees que yo me voy a poner un vuelvo a un sexto? para jugar si no vas a ganar mejor no te pongas a jugar me rompo un tobillo yo no puedo ir al trabajo por dos semanas para nada o sea y tenemos que quitar de nuestra vida a todos los enemigos todos los enemigos tarde o temprano nos van a hacer tropezaderos nos van a hacer tropezar nos van a hacer caer y vamos a terminar apostatando a mí no me importa cuán espiritual usted crea usted cree que usted es todas las personas que no le hacen caso a Dios terminarán negando ensucian el agua y después se la toma eso es lo que hace la gente cuando se olvida de Dios esas son una de las cosas que pasan cuando Dios no es el que manda tan tal y se acabó con el capítulo Dios y se acabó que no se acabó con el capítulo y se acabó que no se acabó con el capítulo Gracias.